Hola que tal mis queridos amigos amantes al folklore al mundo vallenato En días pasados estuve haciendo una pequeña encuesta en este canal De cual era el artista que mas seguian en estos momentos El artista que mas le gustaba a la gente El artista que mas le llamaba la atencion El mas cotizado El que mas estaban escuchando Y pues no fue sorpresa El resultado fue contundente Con mas del 53% Elder Dayan Dias Le siguió Silvestre Bastante con un puntuaje Por encima del 19% Mientras el resto De las personas se limitaron A decir que ninguno de los dos Le llamaba la atencion Así que ninguno es status A ver favorita Vas a las personas Hay حibiz Dos Dos Ah if Gracias por ver el video.